Víctor nos abrió las puertas, abrió todo su oído a los comentarios y sugerencias de manera de sacar soluciones consensuadas que cumplan con las leyes, pero sean consensuadas con nosotros los usuarios. Así la retroalimentación viene desde antes. Entonces para nosotros es de mucho agrado, de mucho orgullo poder entregar este reconocimiento al licenciado Víctor Pichardo, director del departamento aeroportuario en el día de hoy. Estamos haciendo nuestra tarea, pero todo esto no hubiese sido posible sin el acompañamiento de ustedes, sin el apoyo de ustedes, porque el departamento aeroportuario solamente es la guía para lograr la meta. Gracias. 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 Gracias.